Artigas Patriotas Es una fecha Muy especial para todos nosotros Porque en la memoria De Artigas Esta buena parte De nuestro pasado Y por qué no Buena parte de un dibujo Hacia el porvenir Por eso como Como recuerdo vivo Como expresión viva Nos corresponde Trantear un tema elemental El más elemental De la existencia humana Y es En esta nación Que ha mejorado En sus En sus números Fundamentales En su devenir histórico Si se quiere ha tenido suerte En una coyuntura Muy especial del mundo Pero lo cierto es que Parecería Que los orientales Nos cuesta darnos cuenta Que el primer valor Que hay Arriba de la tierra Es la vida Que la vida no se compra Pero si se gasta Y se puede gastar Inútilmente Que la vida es casi Un milagro Y un milagro De corto plazo Y que constituye El valor más fundamental De todos los valores Y que por lo tanto La vida hay que defenderla Hay que cuidarla Y que parecería Que en este tiempo Tan especial Donde estamos Un poco más rico Donde estamos Llenos de chiches nuevos De buenas comunicaciones De autitos Llenos de motitos Tal vez por Tanta abundancia En lo cotidiano Material Terminamos Olvidando Que el valor central Es La defensa de la vida ¿Por qué esta Esta afirmación? Porque nuestra crisis Es de convivencia De cuidar poco La vida nuestra Y por lo tanto Mucho menos la ajena Porque tal vez Tal vez Estamos pagando El precio De alguna vieja fractura En nuestra sociedad Porque tal vez En su tiempo No No pudimos atender Problemas que estaban En la base De la sociedad Porque tal vez No hemos sido Lo suficientemente Solidarios O porque tal vez Las preocupaciones Cotidianas No nos dejan Pensar En las fundamentales Esto se puede Interpretar De muchas maneras No importa Pero el hecho Es que la violencia Campea En todos los Estamentos De la sociedad Violencia En el deporte Hoy en el día De los abuelos Habría que recordar Que cuando éramos Jóvenes Tienes Tienes Tienes